Tú crees que yo no canto, te lo demostraré, porque yo soy el que canta, el que canta más, tú sabes. Yo soy el que canto y tú solo te dedicas a criticarme, pero sabes que yo a pesar de eso seguiré adelante. Yo me dedico a cantar, porque es lo que me encanta a mí, y no sé por qué tú me criticas, si yo solo quiero hacer mis sueños realidad. Yo me dedico a cantar, y es lo que a mí me encanta, es lo que a mí me gusta, y tú solo te dedicas a criticarme. No entiendo por qué tú me criticas, si sabes que yo solo quiero hacer mis sueños realidad. Mientras tú estás ahí diciendo que no puedo cantar, no sé por qué tú haces eso, no sé por qué será. Tú quieres hacer lo que yo hago, al ver que no puedes, dices cosas malas de mí. A mí lo mismo me da lo que tú digas, sabes que a mí lo mismo me da lo que tú digas, lo que tú pienses de mí. Sabes que yo soy el que canta y le demostraré al mundo entero que canto, porque sabes que eso es lo que quiero. Mientras tú que solo te dedicas a hacer comentarios y opinar, opiniones que tú no sabes ni lo que dices, que tú no sabes ni lo que hablas. Sabes que yo soy el que canta y te demostraré, porque sabes que yo soy el que va a meterle a esto. Tú conmigo no puedes compararte, tú conmigo no puedes compararte, no me compares contigo, que yo soy diferente a ti. Yo soy diferente a ti, tú no puedes conmigo, sabes que lo que a mí me gusta es cantar, y si a ti te gusta bailar, yo no puedo decir nada de ti. Y si a mí me gusta cantar, tú no puedes decir nada contra mí, porque sabes que es lo que me gusta, sabes lo que es o lo que quiero. Tú sabes que a mí no me asusta nada, porque sabes que es lo que quiero. Yo, yo, let's go, baby, contigo quiero estar. Sigue bailando así, eso es lo que me encanta a mí, mami vente para acá, que yo te voy a dar toda la noche entera. Mami vente para acá, que contigo quiero estar. Tú me vuelves loco, con ese meneo y meneo, tú me vuelves loco, con ese meneo y meneo. Sabes que te voy a dar toda la noche entera, en esta discoteca, tú y yo la pasaremos muy bien. Tú y yo estaremos hasta el amanecer, sabes que yo soy Niki Man, el que te va a dar más y más. Baby, tú sabes, así que tú no sabes lo que yo quiero, es solo hacer mis sueños realidad, tú sabes.